¡Otra superproducción R.C.L! ¡Dale, man! ¡Caballero con los hombres! ¡Galante con las mujeres! ¡Cierro con los niños! ¡Implacable con los malvados! ¡Así es, Calimán, el hombre increíble! En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González. Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés. Y como narrador, Isidro Olase. E interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Poch. ¡Galimán! Calimán estaba inconsciente cuando permaneció oculto en las oscuras galerías subterráneas del castillo en profunda concentración mental para estar en contacto telepático con Rude Tornel y salvarla del peligro del conde Bartók era sorpresivamente atacado por el inspector Toglas que desde que fuera víctima del vampiro humano estaba transformado en brutal asesino el que antes fuera representante de la ley ahora se convertía en un peligro más tal vez otro vampiro humano que buscaba saciar sus instintos criminales Calimán no quería hacerle daño y tratando de contenerlo caía pesadamente golpeándose contra los muros y quedando sin sentido estaba indefenso hasta el inspector quien se disponía a destrozarle la cabeza con pesada piedra pero un pequeño crucifijo de oro que Calimán llevaba en el pecho lo salvaba de la muerte aquel signo poderoso llenaba de temor y pánico al inspector quien retrocedía sin poder consumar el crimen Calimán quedaba inconsciente en aquellas galerías que semejaban tumbas y aunque por el momento su vida estaba a salvo quedaba inerme ante cualquier nueva agresión en el mismo instante en que Calimán perdía el sentido Rude Tornel despertaba llena de angustia se había roto el contacto mental la fuerza hipnótica de Calimán y la joven caía en un profundo sopor mental Amadea la bruja valida de extraños hechizos y trazando signos cabalísticos en el aire lograba hacer volver en sí a la joven quien despertaba ahogándose con el humo de aquellas extrañas hierbas que la bruja hacía arder No, no se acerque ¿Quién es usted? Calma, calma chiquilla que ahora no tienes por qué sentir miedo al fin he logrado despertarte y estoy aquí para salvarte del acecho del conde Bartók ¿Qué dice usted ayudarme? Y debes confiar en mí No, solo confío en Calimán Calimán ha muerto No, no, Calimán ha muerto fue por eso que se rompió el hipnotismo que te dominaba y después caíste en un profundo sopor Tu cerebro estaba entorpecido y fueron mis poderes quien te han devuelto al mundo de los vivos Calimán muerto No puedo creerlo La prueba es que ya no escuchas su voz en tu cerebro ni puedes pensar en su ayuda Tienes que confiarte ahora a mí Esta pobre vieja cuidará de ti No se acerque por favor No, vamos, vamos Si te dejara ahora sola quedarías a merced del conde Bartók Tienes que confiar y obedecer mis palabras que yo te salvaré del peligro El rostro lleno de arrugas de amadea se iluminaba con una sonrisa diabólica Trude Tornela miraba con asco y espanto y la bruja sacó de entre sus ropas un pequeño frasco que contenía un líquido verde y pegajoso mostrándoselo a la joven Con este líquido mágico estarás a salvo del conde Bartók Todo lo que tienes que hacer es permitir que amadea te cubra el rostro con él No, no, no Tengo miedo No se acerque más por favor No tienes más salida que confiar en mí En esta pobre vieja que te ayudará a escapar del castillo Créeme que si dejas que ponga sobre tu hermoso rostro este líquido extraño quedarás protegida de ese ser diabólico Las manos amarillentas y flacas de la bruja temblaban al oprimir el pequeño frasco con líquido verde Ru de Tornel retrocedía temerosa prescindiendo una traición No, no Aleje de mí, Aleje de mí No seas tonta chiquilla Cré en mis palabras y estarás a salvo El señor conde Bartók te dejará tranquila y podrás escapar del castillo si dejas que ponga sobre tu cara este líquido extraño y maravilloso No, no, no Calla Calla, maldita o acabarás por descubrirme Aleje de mí Por favor, aléjena Basta La voz de Jessica hizo reaccionar a Amadea quien rápidamente escondió entre sus ropas aquel pequeño frasco que contenía el líquido verdoso que transformaría en monstruo a Ru de Tornel Trataban de hacerle a Amadea Responde Nada Por supuesto que nada Nada, Jessica ¿Ves ahora a esta mujer? Ha despertado Mis mágicos poderes le devolvieron la vida Está a salvo de la muerte Calma Calma, chiquilla que estás fuera de peligro Esa pobre vieja te ha salvado Siembla Parece víctima de un terror infinito Es cierto La pobre ha sufrido fuertes emociones y se siente angustiada Pero está a salvo Libre ya del hipnotismo de Calimán El señor conde Bartók se sentirá satisfecho al ver que he cumplido sus órdenes Tal vez, Amadea Tal vez Sí Creo que nuestra pequeña Ru de Tornel está fuera de peligro Y es ahora cuando mi señor el conde Bartók debe verla No No quiero volver a ver ese demonio No quiero mirar de nuevo su rostro cadavérico Sus ojos que parecen los de una serpiente Por favor Déjenme Déjenme Quieta Quieta Mi señor tendrá mucho placer en ver que estás ya fuera del dominio de Calimán Espera Espera que ahora él vendrá a tu lado No No, por favor Un de Tornel temblaba de angustia Poco a poco las ideas iban haciéndose claras en su cerebro Recordaba que la última vez que había visto a Calimán Había sido en el calabozo de la torre Cuando el hombre increíble la había hipnotizado y grabado en su mente las palabras que mencionaban al dios todopoderoso Que se convertían en armas invencibles contra el conde Bartók Ahora Ella se daba cuenta que Calimán ya no la protegía Y estaba ahí Vigilada por la mirada siniestra de Amadea la bruja Y de la misteriosa Jessica Aguardando la llegada del conde Bartók De pronto De los oscuros pasillos surgió la siniestra figura del conde Quien avanzaba lentamente hacia las mujeres En su rostro cadavérico se advertía una mueca de felicidad Lo has logrado Amadea Lo has logrado al fin Sí, mi señor conde Bartók Ahí tenéis a vuestra hermosa señorita de Tornel Ha despertado de su letargo y ahora solo espera vuestras amorosas palabras Luz Mi adorada la luz de Tornel No No se acerque Ahora no hay duda alguna Que es usted el más perverso y diabólico de los seres Ahora sé que usted es un cadáver viviente Un vampiro humano Calimán ha centrado en su mente esas ideas absurdas y reliquias No, no Usted es un hombre que tiene pacto con Satanás Aléjese de mí Aléjese por favor Te amo Luz de Tornel Te amo Por favor aléjese Aléjese de mí No debes rechazar mis caricias No No debes sentir temor hacia el hombre que te ama Escúchame No puedes rebelarte ante mi voluntad Tu cuerpo y tu alma son míos Y debes obedecer ciegamente Mírame Mírame a los ojos No No, no No puedes oponerte a la involuntad y a mis deseos Luz de Tornel Mírame Mírame fijamente Mírame a los ojos Mírame a los ojos del Conde Bartók brillaban intensos No puede morir ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Morir? Sí Vébala, señor La pobrecilla llora angustiada Su pobre cerebro ha sufrido demasiadas emociones Y si trata de indignatizarla nuevamente Puede morir Ningún ser humano puede resistir tanto martillo Es cierta Vébala como cierta Escuchad su planto Está a punto de volverse loca Hacedme caso, señor Dejad descansar esta noche a la señorita de torneo Y mañana Mañana os será muy fácil dominarla sin peligro de que muera Sí, es cierto De nada os serviría una mujer muerta Os la queréis con vida Con toda esa vida y juventud que hay en su hermoso cuerpo No es cierto Sí, desea su amor, su cuerpo Entonces, sed prudente Esperad Esperad un día más Y entonces no habrá nada ni nadie Quien pueda impedir vuestros deseos Un día más de larga espera Un día más de tormento pensando en las caricias de la mujer amada Un día más en que mi cansado cuerpo tendrá que esperar El más movilificante de su amor La espera, señor Aumenta la devoción Y el amor Los amantes deben saber esperar Porque en ello está la dulzura del amor Sí, tienes razón, Amadea Si he esperado tanto tiempo Más de un siglo por una mujer como Ruth de Tornel Bien puedo esperar un día más Hay un placer maravilloso en la espera cuando se ama Dejadla que descanse esta noche y el resto del día Y cuando llegue la siguiente noche Entonces Entonces será vuestra, señor conde Sea Jessica Señor Conducida la señorita de Tornel a sus apocentos Procurad que descanse y que nada perturbe su mente Así se hará, señor El conde Bartóz tomó la blanca mano de Ruth de Tornel Entre las suyas pálidas y huesudas Y lentamente posó sus labios fríos y delgados como hojas de cuchillo Descansa Descansa esta noche, Ruth de Tornel Que mañana os espera la gloria de mi amor Dejen ir Llevad como recuerdo de mi amor Este otro beso que dejo en vuestras manos Ruth, déjeme, por favor Ya puede, ya se domará mañana Mañana Jessica, cumple mis órdenes Ruth de Tornel debe descansar Con la venia de mi señor Vamos, chiquillo No, déjeme Vamos Déjeme Caracas Déjeme Déjeme El conde Bartóz miró intensamente a la bruja Madea La repulsiva mujer permanecía con una sonrisa burlona y enigmática Mientras el siniestro personaje decía Has cumplido bien tu misión, Amadea Supiste revivir a la señorita de Tornel Soy la más fiel y humilde servidora del señor conde Y debo recompensar tu valiosa ayuda Toma ¿Eh? Oh, oro Oro, mi señor Estas monedas de oro son el pago a su servicio El conde Bartóz sabe premiar bien a quien bien le sirve Así como castigar a los desleales Gracias Gracias, mi señor conde Más recuerda, Amadea Así como premio a quien me es fiel Sé castigar a quien me traiciona Cuida mucho de pensar en una traición Porque tendrías como pago La muerte Señor Jamás Jamás os traicionaré Lo juro Lo juro Y espero que sepas cumplir ese juramento, Amadea No lo olvides No lo olvides jamás Y mientras el conde Bartóz se alejaba Amadea acariciaba con lujuria aquellas monedas de oro Que apretaba entre sus amarillentas manos Luego Cuando el siniestro personaje hubo desaparecido La repulsiva mujer cambió su expresión sonriente Por un gesto de ira y venganza Maldito Maldito seas Conde Bartóz ¿Crees que con unas cuantas monedas de oro Podré olvidar tus golpes Tus injurias El castigo que le has dado a mi hijo Jorvik No No Conde Bartóz Amadea jamás perdona Y si hasta este momento has creído en la fidelidad Estás equivocado Conde Bartóz Cumpliré mi venganza Lo juro Y este juramento Si sabré cumplirlo Madre Madre La bruja reaccionó al ver que Jorvik se acercaba con movimiento siniesco Madre Tenemos que huir Escapar de este maldito castillo Huir esta misma noche ¿Qué dices Jorvik? Escucha El conde Bartóz me ha ordenado que debo encontrar a Calimán y matarlo De lo contrario él me matará a mí ¿Comprendes? ¿Comprendes madre? Jamás podré encontrar a Calimán Y ese maldito cumplirá su amenaza Tenemos que huir ahora mismo Si, si Jorvik Escaparemos esta misma noche Pero antes Antes llevaremos a cabo nuestra venganza La señorita de Tornel está sola en sus habitaciones Y es la ocasión para atacar Lo descubrirán madre Es mejor huir Pero sin cumplir nuestra venganza Pero madre Escucha de una vez Solo tenemos que esperar el momento oportuno para atacar a la señorita de Tornel El conde Bartóz no se acercará a ella esta noche Escucha Escucha bien Esperaremos el momento oportuno Entraremos a la alcoba de la señorita de Tornel Mientras tanto Calimán continuaba inconsciente El fuerte golpe recibido en la cabeza al caer contra los muros lo mantenía sin sentido Estaba ahí abandonado en las oscuras galerías subterráneas del castillo De pronto De entre las sombras surgió la mano pálida Una mano pálida que se acercó lenta hasta el rostro de Calimán Calimán Al fin te encuentro Calimán El contacto de aquella mano tersa y fría hizo reaccionar levemente a Calimán Poco a poco fue abriendo sus azules ojos y descubrió el rostro de Jessica Jessica Oh Usted Sí Calimán Creyó poder permanecer mucho tiempo Ocurso Jessica sonreía enigmática Calimán advirtió el peligro y trató de incorporarse Pero la extraña mujer lo contuvo No No trate de incorporarse ahora Está un delicado y podría hacerse más daño No piense que voy a hacerle daño O que voy a denunciarlo ante mi señor el conde Bartó Está ansioso de capturarlo Ha dado órdenes de que lo encuentre en vivo o muerto Daría lo que fuera por saber que está usted aquí En las galerías subterráneas del castillo Jessica No va usted a entregarme No, por supuesto que no Desde que usted llegó al castillo he tratado de demostrarle mi afecto Las manos pálidas y frías de Jessica Acariciaban con febril ternura el rostro de Calimán Calimán Créame Deseo ayudarlo Aún la costa de traicionar a su amo Él jamás sabrá que usted y yo estamos juntos Venga Venga conmigo ¿A dónde? Lo llevaré hasta mis habitaciones Ahí podrá descansar lejos del peligro de sus perseguidores Venga conmigo, Calimán ¿O es que me teme? No, Jessica, no Vamos Vamos Calimán se incorporó lentamente Repuesto ya del golpe recibido volvía a hilar sus ideas cuando de pronto recordó Un momento ¿Qué ha sido de la señorita de Tornel? Es mejor que se olvide de ella Jamás Si en verdad quiere usted demostrar nuestra amistad Dígame ¿Qué ha sido de la señorita de Tornel? Respóndame Bien Si eso le demostrará mi lealtad Lo conduciré hasta donde está ella Vamos, Calimán Sígame Sígame y confíe en mí La puerta de la alcoba de Rude Tornel se abrió lentamente Y la sombra siniestra de Jessica avanzó seguida de Calimán Vea, Calimán Vea cómo no le he mentido Ahí está Rude Tornel ¿Por qué tiene? Descansa Solo eso Descansa ¿Está bajo el dominio del conde Bartók? No, Calimán Ella descansa y por esta noche no hay ningún peligro que la aceche Ahora ha comprobado mi lealtad Se da cuenta que no lo engaño Sí Pero todavía no comprendo por qué lo hace Jessica Responda ¿Qué motivos le impulsan a traicionar a su amo el conde Bartók? ¿Por qué se convierte en mi aleada? No lo ha comprendido, Calimán Lo amo Lo amo intensamente Y créame Si colma mis deseos de felicidad Lo ayudaré a destruir al conde Bartók Y escapar del castillo Jessica Una mujer enamorada es capaz de todo Yo estoy muy enamorada de usted, Calimán Alguien había descubierto la presencia de Calimán y Jessica en la alcoba de Rude Tornel Alguien que vigilaba Madre, ¿ya has visto? Era Calimán, Calimán Sí, Jorvik Eran ellos Parece que se hacen cómplices Debemos denunciarlos al conde Bartók No, imbécil No te das cuenta Esto facilita nuestra venganza Solo tenemos que esperar a que ellos salgan de ahí Y atacar a Rude Tornel Con su madre nuestra venganza ¿Podrán atacar esa noche a Madea, la bruja y Jorvik? ¿Qué planes siniestros tiene Jessica contra Calimán? ¿Qué hará el conde Bartók cuando sepa que lo traicionan? Calimán En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio En el Valle de los Vampiros Y recuerde Donde se haya una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora Por RCN ¡Gracias! Colorhy ¡Que ven baikum! Te da popular noticias Por说chela deising Gracias por ver el video.